hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a Italo un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer que se auto elimine tu cuenta de facebook el día que ya no estés o sea el día que fallezcas tal vez ustedes no lo sepan pero facebook tiene esta opción de auto eliminar una cuenta cuando ya pues hayamos fallecido o cuando una persona pues ya haya muerto para hablar en tercera persona como se activa esta opción vamos a irnos aquí a nuestra aplicación de facebook y cuando ésta se nos abra vamos a irnos a estos tres rayitas de aquí arriba aquí se nos van a abrir todas estas configuraciones nosotros vamos a bajar hasta donde dice configuración y privacidad cuando se nos abra este otro menú volvamos a dar clic en configuración esto nos va a dirigir a esta opción que es como las opciones principales de tu cuenta de tu facebook etcétera aquí vamos a buscar la opción que dice acceso y control que la tenemos aquí a la mano prácticamente cuando ingresemos en esta opción nos van a cargar dos opciones que va a ser la de configuración de cuenta conmemorativa que es la que estamos buscando o la desactivar o eliminar una cuenta definitiva temporalmente claramente vamos a dar clic en la primera opción y ya cuando estemos aquí está nos va a dar como un mini tutorial sobre qué es esto ya que dice que para proteger la seguridad de las cuentas de facebook esta convierte las cuentas de las personas que fallecen en conmemorativas estas cuentas también permiten que los demás puedan recordar en facebook a los seres queridos que ya no están y nos da dos opciones en donde podemos elegir un contacto delegado que va a ser alguien que pueda administrar tu perfil cuando ya no estés dice que esta persona podrá informar a tus amigos y familiares sobre ciertos detalles como las ceremonias conmemorativas etcétera y la opción que obviamente estamos haciendo tutorial es sobre eliminar la cuenta cuando se fallezca simplemente vamos a dar clic en donde dice eliminar cuando fallezca y aquí ya nos dice que si es eliminar tu cuenta toda tu información tus mensajes fotos publicaciones comentarios etcétera se van a eliminar definitivamente de facebook cuando alguien nos informe de tu fallecimiento eso es importante eso solamente va a pasar cuando alguien informe a facebook de que alguien falleció luego ustedes simplemente van a dar clic en si eliminar cuando fallezca y van a guardar esta opción luego aquí van a dar clic en confirmar y listo ya facebook va a saber que cuando alguien les anuncie que han fallecido él va a eliminar su cuenta definitivamente así que bueno chicos espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao